La Sala de Dos Años La Sala de Dos Años La Sala de Dos Años Alumnos también acompañados de la señora directora del establecimiento, señora Viviana Cases, que van a proceder al corte de cinta de la nueva Sala de Dos Años. Gracias. 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 Muchas gracias. on earth and be rh we live. You use De a house of tara we have positivo food and Can me Boom is a life You bring house his breast titles you made with a group and a center of grate長 built auxiliares, una cooperadora y comenzamos a trabajar año tras año por este lindo proyecto y así se fueron sumando las familias, el esposo de las señoritas, amigos, mucha gente, las entidades municipales, inspectores y demás, todos se sumaron hasta nuestro proyecto para poder construir este sueño tan alienado por todos. Así que trabajamos codo a codo, día a día, con un trabajo comprometido y hoy podemos decir que nuestro sueño se hizo realidad. Estoy convencida que trabajar en equipo, compromiso, responsabilidad y con amor, todo tiene sus frutos positivos como es el de hoy, que podemos brindar la apertura a sala de dos para brindar a los niños la educación de tempranada, un espacio para brindar igualdad de oportunidades, un espacio donde podemos jugar, explorar, descubrir, escuchar, ser escuchados, un espacio para aprender porque sabemos que la etapa del jardín de infantes deja huellas imborrable en cada uno de los niños. Entonces vaya mi reconocimiento con mayúsculas a todo el equipo docente, a la asociación cooperadora y a todas las personas que seguramente son muchas, por eso no quiero nombrarlas por su nombre porque seguramente de alguien me voy a olvidar y de corazón les digo a todos, muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos en estos cinco años para la construcción de sala de dos. Nos sentimos felices y yo orgullosa de poder estar a cargo de esta dirección y contar con personas tan maravillosas y con muy comprometidas y responsables que han trabajado día a día a mi lado. Así que mi mayor saludos a todos y sabemos que el sueño de algunos hoy es el sueño de toda una comunidad educativa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. En nombre del señor Intendente Municipal quiero hacer llegar a todos las felicitaciones porque realmente, como lo decía muy bien la señora Directora, es un orgullo y una alegría para toda la comunidad ver este sueño hoy concretado. En lo personal les digo que he trabajado aquí junto a la señora Emma Marini en esta institución, en este lugar tan cálido y ver, como lo decía Viviana, a los docentes de qué manera continúan con esta obra. Es un orgullo y realmente merece ser elogiado porque cuando ella hacía referencia a esos festivales infantiles, quiero decirles que no solamente la comunidad de Maipú los pudo apreciar y vivenciar, también los llevamos a la localidad de Las Armas y Santo Domingo. Y fue un fin de semana, días sábados y domingos, que los docentes estaban dispuestos a ir y también toda la comunidad porque la sociedad de cooperadoras era quienes los acompañaban y estaban presentes. Por eso quiero realmente felicitarlos. Han logrado un éxito excelente en esta institución que sigue siendo pionera en el nivel inicial. Decirles a toda la comunidad, a toda la familia que acompaña estos procesos educativos, que siempre estén presentes porque es la manera de obtener los logros. Y a toda la comunidad, tener una sala de dos años de la contención, la socialización y el acompañamiento de la familia, me parece que es un acto que nos llena de orgullo como maipuenses a toda la comunidad. Así que felicitaciones y espero que continúen soñando y trabajando de esta manera. Muchas gracias. Y aquí yo me siento tan feliz. ¡Gracias!